Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com Hoy con la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, que le dice a los colombianos por qué debería ser ella la próxima presidenta de la República Con Simón Hoshi, el verdadero autor de una carta que llevó a la pintora Beatriz González a hacer un tributo a una campesina caucana imaginaria Y con toda la Imaruja, que andan apoyando la honra de las mujeres pereiranos Se enciende el radar Marta Lucía Ramírez quiere ser presidenta de la República Hoy Felipe Zuleta la enfrenta con temas candentes de la realidad nacional ¿Qué opina sobre fijar nuevos impuestos? ¿Qué hará para mejorar la salud de los colombianos? ¿Qué acciones tomará para evitar la violación de menores? ¿Por qué no está de acuerdo con un tercer mandato de su exjefe, el presidente Uribe? ¿Cómo enfrentará el fallo del Consejo de Estado, que anuló su elección como senadora? La candidata independiente responde en el radar Escondido tras las letras de una supuesta campesina del Cauca apareció Simón Hoshi, el verdadero autor de una carta que movió la fibra de Beatriz González Una de las mejores artistas de Colombia ¿Qué lo llevó a enviar esta misiva? Porque ahora escribió una a la primera dama de la nación María Elvira Samper lo visitó en su casita de la Plaza de Bolívar Y él le explicó el motivo artístico de todo este montaje El radar ya está encendido Esta semana el Consejo de Estado anuló la elección como senadora de Marta Lucía Ramírez porque según el fallo estaba inhabilitada para lanzarse a ese cargo pues había firmado un contrato con el Estado seis meses antes de las elecciones La ahora candidata a la presidencia de la República recibió con calma la decisión pero dice que agotará las instancias judiciales necesarias para revertirla Ella habló hoy con Felipe Zuleta sobre este espinoso tema sobre un tercer mandato del presidente Uribe sobre falsos positivos, chuzadas, compra de votos y por supuesto sobre lo que propone si llega a la presidencia entre otras cosas la garantía de una carrera técnica o universitaria para todos los niños de Colombia Felipe Zuleta entra al radar Doctora Marta Lucía le voy a dar brevemente unas cosas y usted me dice que se le viene a la mente falsos positivos Absolutamente reprochables totalmente inaceptables para la sociedad colombiana Chuzadas También inaceptables El Estado de Derecho tiene que servir para proteger a todos los colombianos y dar garantías de cumplimiento a la ley primero que todo por parte de los funcionarios del Estado Compra de votos para hacerse reelegir Absolutamente inaceptable La compra de votos por principio cualquiera que sea el propósito es inaceptable, es ilegal, es una desviación de la democracia Seguridad democrática Una buena política, bien diseñada, bien concebida, bien liderada por el presidente Uribe mostró excelentes resultados ¿Está usted de acuerdo con que se impongan nuevos impuestos a los colombianos? Hay que buscar manejar más eficientemente los ingresos que tiene el Estado porque la clase media colombiana y las clases populares no tienen más capacidad de seguir pagando impuestos ¿Cómo balancear el tema de la seguridad democrática con la falta de inversión social? Porque ciertamente los niveles de pobreza, el país está más seguro pero está más pobre Se rezagó el resto del Estado y hay que meter el acelerador a fondo para que haya más presencia de la justicia, de la educación, de la salud más eficiencia en el gasto público tanto por parte del gobierno nacional como de los alcaldes y gobernadores ¿Usted hubiera extraditado a los comandantes paramilitares? Hubiera hecho todos los esfuerzos primero para que dijeran acá en Colombia la verdad para que hubiera justicia porque me da mucho temor que parte de la verdad no la vamos a conocer ¿Qué edad tienen sus hijos, ministra? Tengo una hija de 25 años, es una hija ya grande, es una hija que trabaja ¿Qué va a hacer con su hija? ¿Va a dejar que haga negocios y sea una empresaria exitosa? Mi hija por definición quiere realmente estar muy lejos de todo lo que tiene que ver con la actividad pública es una... hoy por hoy está trabajando en una firma de consultoría y lo primero que me ha dicho es que si soy presidente quiere irse de Colombia ¿Salud? Los colombianos que contribuimos a la salud somos mucho menos que los colombianos que reciben la salud subsidiaria Eso es totalmente insostenible en el tiempo, entonces hay que lograr racionalizar el sistema para que cada quien, sobre todo en los estratos tres hacia arriba, pueda realmente aportar aunque sea una... aportar proporcionalmente a la salud de tal manera que el subsidio se dé solamente a los estratos más bajos y poder tener cobertura plena que es urgente Si usted es presidente, ¿qué va a hacer con su marido? Pues mi marido... Sería absolutamente... sería el primer damo pues ¿Qué haría usted con su marido para evitar...? Mi marido es un arquitecto que nunca jamás ha tenido ningún tipo de vinculación laboral siempre ha sido un arquitecto independiente yo espero que él ojalá pueda continuar haciendo su arquitectura y su construcción totalmente ajeno a cualquier tipo de vinculación con lo público ¿Qué hacer con los niños? Específicamente con el abuso de los niños y la violencia contra los niños que cada que uno prende un noticiero... Pues fui una de las más convencidas de apoyar realmente esa reforma precisamente para lograr que haya prisión perpetua por el abuso de niños hay que lograr que en el hogar los hijos realmente y los niños sean una prioridad hay que lograr que en los maestros haya siempre esa responsabilidad que estamos acá educando a esos adultos de mañana hay que lograr que haya un mejor sistema de guarderías que apoye sobre todo a la mujer trabajadora Corrupción Si usted llega a la presidencia ¿Qué hace? Miren, muchas cosas Por ejemplo, lo que dice en el Ministerio de Defensa fue centralizar las compras poner un sistema absolutamente transparente O sea, todas las compras del Estado centralizadas Me gustaría hacerlo exactamente igual Hay un fallo, dicen los que lo han leído, los que lo conocen que es bastante controversial, que tiene que ver con la nulidad de su elección en el Senado Pero aclarémosle a la opinión pública Usted va a seguir, o sea, aquí no hay una nulidad Usted está defendiéndose como le corresponde dentro del marco del derecho Y es un fallo controversial, dicen algunos, yo no lo he leído Pero aclarémosle a la opinión pública que usted va a seguir Esto aquí no es el final de su carrera política Mire Felipe, yo he venido haciendo durante muchos años un trabajo en lo público y en lo privado convencida de que esta sociedad necesita una transformación Necesita una visión más ambiciosa Tenemos que pensar a Colombia como un país desarrollado Por eso me metí a hacer política y voy a seguir en esta tarea Ese fallo, como usted bien dice, es un fallo discutible desde el punto de vista jurídico Sin embargo, si yo quiero hacer política, entre otras cosas es para subir el nivel de credibilidad en nuestras instituciones para fortalecer el Estado de Derecho Y por eso, con todo respeto, no quiero discutir el fallo en los medios de comunicación Pero sí voy, obviamente, a continuar las acciones jurídicas que quepan Y firmas, seguimos recogiendo firmas Pero sigo recogiendo firmas Sigo poniéndole la cara a los colombianos Sigo diciendo, tengo la absoluta tranquilidad, conciencia de saber todo lo que he hecho Lo he hecho siempre, acatando la ley, respetando el orden Recumpliendo con las normas, mostrando, entre otras cosas, que estoy haciendo política Sin clientela, sin maquinaria, sin tener un puesto en el gobierno en ningún lugar Sin tener un contrato Dos preguntas finales ¿Está usted de acuerdo con un tercer mandato del presidente Uribe? Felipe, creo que la única persona del uribismo que desde octubre del 2007 Cuando Nancy Patricia Gutiérrez habló de la catombe Y dijo en ese momento que no estaba de acuerdo con el tercer mandato Fue Marta Lucía Ramírez O sea, no estaba de acuerdo Esto no es un tema en contra del presidente Uribe Este es un tema por la democracia Este es un tema por la institucionalidad Este es un tema por las reglas de juego Porque realmente creo que la democracia en Colombia Tenemos que fortalecerla con un cambio de gobierno común y corriente Como sucede en Estados Unidos Y justamente con unas instituciones en donde las políticas públicas que son buenas Continúen independientemente de quién sea la persona que esté al frente Por último, convénzame en 30 segundos ¿Por qué yo como colombiano machista? Porque posiblemente soy machista como muchos de los colombianos Debo votar por una mujer Felipe, porque soy una mujer que tiene preparación en el campo económico En el campo de la seguridad Porque tengo una visión para Colombia Que es un país desarrollado Un país moderno Un país seguro Un país pacífico Un país próspero Y tengo toda la experiencia para poder ofrecer eso a los colombianos Pero por otra razón Es que las mujeres en Colombia Somos las que vamos a reunir a este país Somos las que vamos a ser capaces De poner a los colombianos a trabajar con un solo norte El norte tiene que ser el progreso de Colombia El desarrollo de Colombia A mí me sorprende ¿Por qué las metas que nos hemos puesto han sido siempre tan mediocres? Y una cosa Voy a garantizar que acá todos los niños y niñas Puedan tener acceso a una carrera técnica o universitaria Con un apoyo para el emprendimiento Para que salgan de sus estudios Y sean empresarios Los empresarios del futuro Pues ojalá haya convencido a los inteligentes hombres que tenemos Mucha suerte en su campaña dura y ardua Y la volveremos a visitar en un par de meses A ver cómo va su tema Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche Muchas gracias Felipe por esta invitación Y bueno, yo espero que vamos a tener todas estas firmas listas Para que ahí sí nos acompañe también a escribir esta candidatura ya en firme Pues muchas gracias doctora Gracias Felipe, muy amable ¡Gracias!